Yo, 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 Clep, 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 Cárgola, Cárgola, fuera del palco de tráfico, ¿qué pasó? ¡Qué pasó! ¡Crépolo, Clep! Agárala, pega la sótala, pégala, sácala a bailar, que va a toa, pega la sótala, agárrala, que ya va a toa Agárala, pega la sótala, pégala, sácala a bailar, que va a toa, pega la sótala, agárrala, que ya va a toa ¿Qué estás esperando? Tú no ves que te estás mirando, por la vista te va buscando, ¿qué estás pasando? Aprovecha el son de mi mambo, esto no es mi trambo Si ella se activa, pensale en calor, búscale un trago, púle el diablo de alcohol Ahora no van a sentirse mejor, música y alcohol, luego te lo dice el trebol Régala, pégala, sótala, sin miedo que no hace nada, mírala, mírala, si se ríe le gusta Yo le doy, tú le das, por delante y por detrás, ella va a toa Agárala, pégala, sótala, pégala, sácala a bailar, que va a toa Pégala, sótala, agárrala, que ya va a toa Agárala, pégala, sótala, pégala, sácala a bailar, que va a toa Pégala, sótala, agárrala, que ya va a toa Ella está suelta y nada va a pitar que yo la azote Yo le someto, mamita, no te equivoques Se pasó por la hoja y no he visto roces Hasta un par de locos y se se apuso la bote King como yo, King como yo, nadie Que te baile, que te azote, que te guayes Lo hago así, para ti no te me afanes Escúchate este foro pa' que entiendas los detalles Agárala, pégala, sótala, pégala, sácala a bailar, que va a toa Pégala, sótala, agárrala, que ya va a toa Agárala, pégala, sótala, pégala, sácala a bailar, que va a toa Pégala, sótala, agárrala, que ya va a toa Cargolaz, llegaron los pacatraneros DJ Joe y Breville Clan Y tu padre que la banda, y eso que no te queda banda Sabes que somos los primeros, primeros, los pioneros De la neca, DJ Joe, Breville Clan Deja lo que se tire, que se tire ¿Qué está ahí, Janito? ¿Cómo que está? Janito, que se cague Eso es para eso, para que se cae